¡Manos arriba! El murió en el techo, tú mueres en la tarima El murió en el techo en la tarima Pero en este momento yo a ti te mando con mi ritmo Sabes que vayas te puedo rapear Si te culmines después de esa batalla El artiliano camina Te va a quedar por ahí Espérame cuánto son tiempos a mí Si no saben coger aún el mí ¿Para qué se mete la batalla de free? Dile que soy el amigo chiquete Mi compoto jalan, están al garante Hermano, usted no le meta Y mejor vayase con esto a un casquete Tú sabes que son muy flojos Los buenos de tu país son las mujeres Y yo me las cojo Quieres que le diga como siempre Yo vengo con él Sabes que yo arribo y estoy bueno En este momento sabes que yo me concentro Le doy todo por el culo Le doy todo el veneno En este momento tú sabes que no puedes Sabes que estoy más pleno Nosotros con doble tempo Y el doble de relleno Sabes que tú estás diciendo Treinta, 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 treinta Estupideces Estás frente a Chile Y este tipo aquí no crece Vinieron en el doble Broncándome de guapo Somos el cartel de rap Y usted es el cartel de los sapos Pero si yo no estoy sin carajo Y en la rima ya ni está abajo Con el bolsillo relajado no tengo que correr Mira que todo se nos encajo Yo soy el juez Te doy tu veredicto Vine a rapear No a darme contra Arcángel Drogadicto Diablo Si Esta te quedó bien buena Se notó que tener gratividad Pa' ti no es ningún problema En esto prepárate Vallete Porque en la mente yo te vacuno Pa' que carajo juntan a estos tres hueones Si los tres juntos no me aseguro Solo que este perro todavía no lo acepta Sabes que pa' que se viene usando Huele estilo hermano Sabes que te mato de la asa La cesta La testa Mi néctar Sale de una forma completa Yarsi lo siento mucho Pero te he cogido puñata Muy bien Un fuerte aplauso a los dos Fuertes aplausos Fuertes aplausos Fuertes aplausos Vamos a dar energía Vamos a dar energía Vamos a dar energía Vamos a dar energía a los muchachos Vamos Ok Estamos listos para el segundo round Ok Arrancan ustedes Estamos listos DJ Tiempo Yo Yo Ok Vamos al aire El gemelo está en la casa Voy a explicar Hijo de puta Qué le pasa Escucha esto Como gemes ¿Quién lo hizo? Cogimos a Colombia Y barrimos este piso Vamos arriba Los que están escuchando Viendo Este flow que están eligiendo Tu camisa estoy leyendo Es correr la isla Pero de esta isla Sales corriendo Mira Aquí nadie sale corriendo Este colombiano Se están confundiendo El ninguno en freestyle Anda confundiendo Hasta puertorriqueño Ya está apareciendo Está apareciendo No tiene nivel Se nota Mejor niño rata Que aquí cierren la boca Le diría Vasboni Al mirar su ropa Pero sería insultarlo Ni Vasboni es tan idiota Tranquilo Tranquilo Vallece No te me esconda O tienes miedo papi De irte en esta ronda Lleva tantos viajes Sin canal Que ya no sabemos Si freestyle O una maraca internacional Nadie Es yo Tranquilo menor Sigo rapeando Dándote este flow Para que la gente mire Que hace yo Para que lo comente Luego yo lo corto Y ja No entendiste lo que digo Sabes que te causo un dolor Eres como vapor Y cada que pregunto Dices Soy peor Ok, ok, ok Te voy a poner la tía Escúchame cabrón No creo Es hipocresía Hablar de mi país Te voy a poner la tía Me juro que en Puerto Rico No duraría su tía No duraría su tía Y esta rima se devora Vete pa' me decir Y no me duran media hora Así que en la rima No es suerte Mexicano lo decía Esta es la isla de la muerte No, esta es la isla de la muerte Este es tu puto minuto Donde intentaste probar tu suerte Pero no tuviste suerte Uy, asa El culo vine a comerte El resultado de Puerto Rico Lo tengo complicado Igual tú ya pasaste Te quedaste en el pasado A vos no te conozco Quien es este tarado Y hoy me paso por el pico A este sobrevalorado Aquí empiezo otra vez Yo lo digo bien el body Estos cabrones salen Hablándome de basboni Y saben todas las canciones Desde pronto Dígame entonces ¿Quién es el reggaetón todo? ¡Tiempo! 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 ¡Ruido! ¡Vamos darle ruido! ¡Ruido! 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 Gr único que china puede! ¡Ruido! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Lámanitos! ¡Estámanitos! ¡Tiempo! 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 Estámanito pues dice Sueles ¡Tiempo! En toda la cara de pendejo Ey, yo tu vacila que te gano Vengo dando flow con poder super humano ¿Cómo se llama el fulano? Gemelo Y el otro gemelo se mató cuando se dio cuenta que era su hermano Ay, ya tú sabes Eso quedó bien chifito Eso es rap para nene chiquito Hablan de reggaetonero un poquito Miren como me lo fullo a los tres despacitos Ay, ya vienen con esto Saben que alquila la empata Les comento ya de qué se trata El reggaeton no vio claro Tu puta isla está contaminando el mapa Ya soy voy a hacer que tú desaparecieras Vayanse, ven pa' acá Miremos su bolera Colombia tiene buena arriba, bro Bueno, no sé por Colombia, por estos pendejos, no Hablan de reggaeton Eso es necesario Y ese de mi culo suena muy ordinario Su freestyle es muy pecario Tú vienes a comerme el culo Tú a comerme este escenario A comerme este sicario Eso se hace feliz Hablaste de mi hermano Pues yo soy el que está aquí Escúchame cabrón Lo que te digo es el mensaje Le me dió suave Así que papi no te faje Papi no te faje Quieres llegar que trabajes Que hagas lo mismo que yo Que con mi mismo flow encajes Eso es lo que quiero Pa' que me pinte un paisaje Donde solo sea raro Película y retroventaje Yo te lo subo Y entonces que alguien me lo baje No saben qué puneta yo traje En mi equipaje 36 años en esto No hay quien me encaje Y de seguro vinieron con todo su padre Y con su padre Pero saben no conmueve Con el estilo perfecto Yo los mato en la goleve Deben de entrenar Porque su estilo es leve El igual da vergüenza Como desde el 2009 Sí, aquí vengo Siempre lo improviso Cada que lo hago Cada vuelo es y oxizo Lo de goleve no te sale Porque si está goleve Es mejor que se hirquen Hasta los mortales Pero este dice que somos sonrisos La gente lo sabe Cuál equipo es el que está sobrando el piso De esas que te animas de requiso Esperando que respondas una O que seas más conciso ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Un fuerte aplauso para los dos Muy bien Estamos listos ¿Eh? Gente A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Replica! Usted está en su casa Estamos todos listos Que comience este juego ¡Oh! ¡Manos arriba! ¡Diga, Chile! ¡Oh! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Arriba! ¡Manos arriba! ¡A ver! ¡Eh! ¡Esto no es de género Esto es de free Esto es de como Yo a ti te mato en este fin Si te crees muy bueno Yo puedo decir que sí Pero tampoco por ser el único Solo en tu país Esto no es de género Esto no es de free Pero esto es lo primero Lo que le está haciendo aquí Estamos en el Tocolicán Recuerda Estoy confiirtiendo con Chuty A ver quién te hace peor Mierda A ver quién me hace peor Mierda O a ver quién llega Y hace leyenda Y la gente lo recuerda Porque vengo a dar Todo de mí Mi free Mi jerga Y a gente como tú A los mexicanos A la verga Porque yo vengo otra vez Desde la isla del encanto Nunca me atragando Hombre soy tu espanto Tú la bajas La rima la levanto Tú quieres ser leyenda Las leyendas no pierden tanto Las leyendas no pierden tanto Pero dan un mensaje Cada que están rapeando En cambio tú Solo insultando Quien te insulta Es catapulta cultura Que están votando Sí, sí Aquí vengo otra vez El mensaje Está bien cine Te voy a dar mensaje Te voy a dar mensaje Los patrones Practiquen más Para que no suenen Como estos hueones Yo Dijo mensaje Hace un momento ¿Escucharon? Dijo mensaje Hace un momento Dijo mensaje Lo siento Ese mensaje llegó Y el internet estaba lento Sí El internet estaba lento La conexión es del corazón Y está 100% Por eso es que tú no sabes De qué se trata Lo ves por internet Síntomas de niños rata Yo Síntomas de niños rata Sigo dando flow De respeto Sabes que Colombia Tiene buena rima Y sabes que te arrimas A lo mejor de este mapa Recuerda lo que tú dices Que aquí yo te enseño Parece que quieres sonar Un puertorriqueño Esto es una mierda Lo que tira my bro Quieres arrancarle Un puertorriqueño De flow Sí Hablo de flow Porque no lo he encontrado ¿Quién muestra más de los dos? Bro Escuchas como yo Entona el micrófono Y por qué se hace Y morrapeas como yo Aquí yo vengo otra vez Y nunca me asemejo Encima de la pista Te voy a dejar perplejo Es verdad No encuentras el talento Pendejo Pero solo no lo encuentras Cuando miras al espejo Vengo ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Tres, dos, uno ¡Fuerto rico! ¡Fuerto rico!